Cuando está vacío y la oscuridad se me hace a mi lado Cuando el sol está frío y el viento te lleva a los huesos Cuando la ruta no va bien ni mal, debería tratar de volver a mirar Pero todo es oscuro, estás perdido hace rato Yo me encuentro, si te veo, no Cuando estamos juntos vos me das Esto no pasa cuando estamos juntos, repito Las noches se ven divertidas y te veo más cerca Si las cosas no van bien ni mal, debería tratar de volver a mirar Pero todo es oscuro, estás perdido hace rato Yo me encuentro, si te veo, no Cuando estamos juntos vos me das Lo que más quiero me das Vos buscas lo que no puedo encontrar Vos buscas lo que más quiero me das Vos buscas lo que no puedo encontrar Eso no encuentro, si te veo, no Cuando estamos juntos vos me das Vos buscas lo que más quiero 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 me das Vos buscas lo que más que RIVER MARIGA Vos buscas lo que más Hole No, 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 no No, 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 no